Yo lo vi entrar y me dijo, oh, coño, de puta madre, un piano. Pero claro, no sabía que me iban a hacer tocarlo. Ahora lo que hacemos es con una villa. Y montar pitotes en la villa, montamos los estudios ahí en la villa y ahí a fluir. Está tomando la fina y Santa Pedro ensinó. ¡Se ha filtrado! ¡Se ha filtrado! Lo volvió loco, eh. Juanca, hermano, ¿cómo estamos? Otro día aquí. ¿Qué tal, tío? Súper bien, la verdad. Estamos aquí de nuevo en... Bueno, hace tiempo que no ha sido ya un episodio. Sí, bastante. Desde, no sé ni cuánto, pero bastante tiempo. Sí, porque la gente, bueno, no lo ve, pero... Problema, problema. Lo grabamos mucho antes, mucho antes. Y, o sea, el último episodio, me refiero, el de Muy Goló, lo grabamos mucho antes. Y, porque lo habría llevado casi un mes sin venir al estudio este. Bueno, la gente... Igual nos estaba yendo de menos, ¿no? Igual, 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 estos tíos ya me suenan todo. Pero, nada. Lo que se ve hoy, va a estar bomba. Es decir, el episodio de hoy, para mí, me hace ilusión, incluso. ¿Sí? Es decir, hombre, claro, a ti. ¿Leyendo, qué? Leyenda viva de la isla. Estás cullándome, estás cullándome. Bueno, claro. Es que, para mí, mis admiraciones, hermano. Así que, nada, la gente lo está viendo en el título, así que, tiene que dar paso ya. ¡Lintón! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, sí? Ahí vamos, ahí vamos. Por si nada, yo también. ¿Sí o qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día hoy? Ahí va, ahí va. Bueno, ¿qué tal? Pégate en micro, sí, sí, porque no. Hoy no he hecho mucho, pero... Pero bien. Relado. Tranquilito, ya que se puede... Se puede relajar a uno, pues se relaja. Coño, no siempre. ¿Muy Jolly últimamente? Sí, tío. Terminando el famoso disco que tanto coño se ha dado, videoclips y todo el rollo, pues al final fue un curro. Me imagino. Pero ya, por nuestra parte... ¿Todos los temas tienen videoclips de eso? Bueno, ya empecé fuerte ya, pero... Sí, sí, sí. Me salió. No puedo decirlo, pero nada, nada, pero sí, sí, todos tienen que subir. Hostia, qué guapo eso, ¿eh? Ya nunca he visto, en plan, como... No, pocos discos, pocos discos hay así. Así un curro... Claro, y también toda la temática de cómo está todo hilado y todo el rollo, para que todo tenga un sentido. Ya, ojalá tengamos más ilusión de verlo y todo. No, después hablamos de eso, vamos a hablar un plazo. Porque nada, vamos a empezar un poquito esa introducción y luego ya nos metemos ahí a palo. Que bueno, estás diciendo que no te gustan mucho las entrevistas y tal. No, no soy muy entrevista, ñuel. No me imagino, me imagino. Suele ser, pero no artista y tal, más... le gusta más cómodo. No, eso de la cara visible, que sea otro. Total. Yo les ayudo... Depende de la entrevista, en verdad, ¿no? ¿Es qué? Depende de la entrevista, joder. Es que claro, depende de la entrevista, por eso estoy aquí hoy. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Claro, claro. No, nada, me estás diciendo, para mí, te digo, ídolo, porque, chayo, es que desde... Bueno, estuve stalkeándote antes de empezar el podcast, sinceramente, me di como todas tu historias y vi tanto el estudio que tiene... Bueno, que no es con el que te va, no sé si sigue en ese estudio. Sí, no, ahora estoy intentando escapar de ahí porque llevo demasiado tiempo ahí metido, pero... Me imagino. Pero sí, por ahí empezó todo el estudio, todo yo pisco. Ok, sí, eso fue lo que vi, es lo que yo quería comentar, estaba rotísimo, parecía una casa abandonadísima. Fue donde empezó mi estudio propio, porque antes de eso estuve en otro estudio y de ahí pasé allá, dije, quiero tener mi propio estudio. Claro. Y me cogió la cuarentena y dije, pues, es que coño hago, pues, pues me montó un estudio en mi casa. Claro. Y así fue. Porque tú, ¿qué hacías antes? En plan, antes de la cuarentena o no montaste el estudio? No, antes de la cuarentena. A ver, yo estudié para ser capitán también y... Bueno, perdón, no lo hace, pero capitán de barco. ¿De barco, sí? Claro, coño. Sí, sí. Coño, guapo. Y terminé justo el año del COVID y después estuve currando en el muelle un poquito a la misma vez, pues, bueno, habrán escuchado hablar de los presos. Sí, sí. Pues, a la misma vez que estaba terminando los estudios, con el estudio de mi casa también por otro lado, en plan, grabándole a la peña y eso, y en plan, grabándole a todo Dios mientras terminaba la carrera y se me fue la pregunta que me hicieron. No, 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 ¿qué hacías antes? ¿Qué hacías antes? Pues eso, pues eso, pues estudiar y estar en el estudio. Ok, ok, ok. O sea, sacaste el tema de los presos, de cómo surgió eso, el tema de ese año y a dos ahí. Sí, yo, el que salgo yo cantando, ¿dice? No, en plan, salen en un tema cantando. Ah, vale, vale, es que los presos fue, es que eso fue como el inicio de muchas cosas y fue como la casa de un colega que empezamos a subir, a hacer fiestas, que la gente empezó a conocer la casa por las fiestas. Claro, pero los presos estaban allá arriba en Mandama, ¿no? En Tafira, sí, por Mandama. Es que yo estaba con la bici y yo, y de repente veo presos ahí. Los presos, una casa blanca, sí. Sí, y me quedé flipando yo, coño, pero si esto, eso es lo que dicen, toda la canción. Y montamos un par de estudios ahí y empezamos a hacer música. O sea, era una casa de fiestas y música. Fiestas y música y de albergue para los chiquillos cuando salían. Pero, coño, era una casa de una persona, era una casa de todo. En plan, el dueño era de Leto, un colega. Y bueno, el padre realmente. Y en teoría, le dejaron la casa para que la vendiese. Y claro, teniendo el casoplón ese libre, teniendo un montón de colegas y tal. Y encima dedicándonos a la música. Claro. Dijimos, coño, pues aprovechamos el sitio. Todos los que iban ahí hacían música. Sí, mayoritariamente. Después había otro grupo de chiquillos que subían para arriba también. Pero éramos todos colegas. Pero que a lo mejor algunos hacían música. Unos escuchaban la música que hacían otros. Entonces teníamos a los críticos, por un lado, que decían, este tema está bien. Y eso también nos sirvió a lo mejor para ir perfeccionando lo que no nos molaba. A la gente no le mola esto, pues hacemos esto. Y así pues... Tu pasión desde pequeño fue dedicarse a la música también. Sí, de chico dices tú. Yo estudié en el conservatorio y terminé en el conservatorio. Lo dijo Lucho. Sí, yo estudié piano en el conservatorio. Por obligación de mis padres. En un principio que a día de hoy toco el piano por clase personal. Cuando no hay nadie en mi casa, me siento ahí a tocar. Y para componer también, para hacer instrumentales y todo el rol. Lo saco todo con el piano. O sea, que en verdad te metiste en el conservatorio por obligación. Claro, yo de pequeño a chiquillos le obligas a estudiar piano clásico. A mí me gustaba mucho el dubstep. Obviamente esa. Sí, ok. Tenía que ensayar piano clásico y no me molaba un mil. Yo también estuve en el conservatorio pero he tocado la guitarra. Sí, ¿no? Y también era clásico, seguro. Sí, sí. A mí lo que me pasó fue... O sea, a mí me molaba jugar. Es jugar por la cara. Es tocar la guitarra. Pero lo que no me molaba, seguro que suena mucho, es el lenguaje musical. Lenguaje musical, joder. Pero eso es... Tú imagínate, en plan, de cinco o seis asignaturas que tenías, una de ellas era realmente tocar el piano y el resto era todo en teoría. En plan, no implicaba el tocar el instrumento. Exacto. En plan, implicaba más leerte un puñetero libro, aprenderte todos los signos de... Igual que al colegio. Sí, sí, sí. Igual que al colegio. Igual que al colegio. Es una locura. Es un chico. O sea, que soy un chiquillo y chico... ¿Hasta qué curso llegaste tú? Yo hasta profesional. Profesional. Primero, segundo... No, hice profesional. Hostia, no. Yo me quedé cuando iba a entrar a la primera. Pero ahora, yo me fui cuando tenía trece años, a lo mejor, doce. Era muy chico. Claro. Y hasta cuatro. A los chiquillos los desmotiva. Si no... Pero también entre comillas, yo imagino que eso para el conservatorio es como un filtro también de... de alumnos a los que realmente le flipa la música y quieren dedicarse a la música. O sea, a mí me flipa la música. A mí me encanta. Claro. A ese nivel, ¿sabes? Como un nivel distinto, ¿sabes? Pero yo me fui por lenguaje, tío. Por lenguaje musical. Sí, no. Es que es un coñazo, un coñazo. Yo acabo hasta los cojones también. ¿Pero qué es eso? ¿Solo la teoría? Es leer partituras. Sí, leer partituras. Como si estuvieras tocando con el ritmo tal, pero... Sí, pero tú hablando en plan... Ah... Marcándola, ¿sabes? Por ejemplo, una blanca que dura dos tiempos. Ok, ok. Dos... Vale, vale. Personas. Ok, exacto. Así. Así era justo. Y al que se motivaba, lo cantaba y todo. Y es que... Lo ponía nervioso. Yo no era de eso. Y luego, después del conservatorio, ¿cuáles son los siguientes pasos? Porque te empieza a gustar el conservatorio. Pues me puse... Pues a 50-50. Nunca me llegó a gustar al 100%, tío. Pero es por eso. Porque el conservatorio yo creo que es un error, entre comillas, de la enseñanza que se da allí. Es que te esfuerzan a un estilo de música. Al final, la música no es obligación. Es, al final, sentarte y tocar lo que te apetezca. Porque lo vas a tocar mucho mejor si estás tocando lo que te gusta. Claro, claro. Lo vas a tocar mil veces mejor que si estás tocando algo que no te mola. O sea, lo que ha pasado a mí también, que lo he notado mucho. Que como yo estaba metido ahí todo el rato en el conservatorio, o sea, solo sabía tocar las partituras. Sí, y después... Después me ponía a mí solo lo típico de... No, no, no. Parábamos porque ahora mismo acaba de venir una estrella de la ganga, eh. Mira, y no me trajiste nada, eh. ¿Quieres pronto? No, no, no. Ahí está. El señor. Látanos con sal. De puta madre, tío. Ay, yo sigo mirando por algo, tío. Sin problema. Nada, sigo, tío. Que se lo he llevado a lado. Pues... Estaba diciendo, ah, que yo... Llego a un punto que solo sabía tocar las partituras. O sea, me ponía a lo mejor lo típico, en una asadera o alguna fiesta o algo de eso, y no sabía tocarte. No sabía tocarte ni una corte. Claro, es que te encasillas en... Es que es decir... No podías tocarlas a las niñas. Es que mis padres eran muy estrictos también. Por parte de mi padre también. Mi tía es profesora de piano. Mi padre toca la trompeta y el piano. Mi tío toca el piano. En plan, todos tienen su fondo musical. Y entonces, por eso era por obligación. A mis cojones toca todo el piano. Él compró un piano, lo puso... Es que me acuerdo del día en que entró un tío por mi casa para adentro. Pues yo lo vi entrar y me dijo... Oh, coño, de puta madre, un piano. Pero claro, no sabía que me iban a hacer tocarlo. Pero al final... De puta madre, un piano. Mira, mira tú. Me metieron ahí. Me acuerdo de tocar y me ponían... Me ponían mis padres una libreta así encima de las... ¿Sabes? En lo que tocaba para que no me mirase las manos y leiese la partitura. Ah, bueno. Y en plan, a ese nivel de... De estricto, ¿sabes? Joder, claro. Joder, joder, joder. Joder, joder, joder. Joder, 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 joder. Joder, joder, joder. Joder, joder, joder. No, pero en verdad... No, ahora en el disco se viene... Se viene una cosilla ahí. ¿Algún piano de viento, por qué? Sí, sí. Algo... Me debería filtrar. En verdad, en verdad, en verdad, ya filtré algo por Instagram ahí tocando el piano. Sí. Yo vi un video en TikTok. ¿Algo contiado? Y yo, ah... Joder, joder. Joder, joder. Ahí me metí la pata también. Joder, joder. Joder, joder. Eso porque... Bueno, pues me gustan las borracheras y demás. Y... Y estaba ahí... No sé, no me acuerdo ni dónde estaba. Joder, joder. Yo fui así. Y... 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 Yo qué sé. Me enralé. Me enralé. Y tenía el MP3 ahí. Y dije, ay, no, no. Y claro, en plan, habían 50 personas ahí. Y pensé, coño, no creo que pase nada. Pero, ¿qué va? Al día siguiente me habla el manager. ¿Tú filtraste algo de ti? ¿Verdad? ¡Pum! Capturas el... El link de... De Twitter. Y yo... Ya me di la pata. Es que hay que tener cuidado con estas cosas, pero... No, no sigas, tío. Pero al final uno no deja de ser que él como es. Al final... Que a mí no da igual. Pero que... Te mataron mucho. ¿Eh? Te mataron mucho con eso. No, no, que va. A ver... Yo espero que la gente... Que caiga en el olvido y pueda salir en un futuro. Claro. Hostia, eso es bueno. No puede salir ahora. Ah, perdón. Hombre, ahora no está ni terminado el tema ni Full Legend ni nada. Ya, a mí me pareció... Pero... Está guapo, está guapo. Está guapo. Pero para cuando salga, si es que sale, será distinto. Claro, claro. Un plano hace exactamente... ¿Y qué vedo que te dijo? O sea... No, me dio... Me dio un par de toy... Sí, ¿no? En mi casa... En mi casa... Tú, tú estabas, ¿no, Luz? Bueno, Luz ya estaba en otro lado. Eh... Y me dio... Me dio el toque, me dio el toque. A ver, que padre y yo tenemos mucha confianza. Claro, me imagino. Ya, pero la cosa que has tenido con las filtraciones también... Sí, pero... De las filtraciones... Yo... Es la primera vez que filtro un tema. Eso sí es la verdad. Nunca de mí. Sí, porque al final... En plan... Sobre mí recae también una responsabilidad... De... De guardar... En plan... El secreto ese de... ¿Sabes? Y no pudo... No pudo... Porque también es mi trabajo, ¿sabes? Porque si no estoy... Estoy... Tirándome piedras sobre mi propio tejado. Entonces nunca... Nunca he filtrado... Nada, pero... En plan... El típico pone... Mira, escúchate esto. Eso sí. Pero, pero... También... O sea... Y... El tema ese, las filtraciones. Para seguir por ahí. A que veo... Le han filtrado... Sí, pero... Que hay gente que tiene de hobby eso. Es un hobby eso. Es un hobby 2022, 2023. Pero tiene que ser gente cercana. Si no... No me lo entiendo. Hombre, ahora mismo... Si se filtra algo... Que... Que pasó el otro día... Con lo de tío. Con lo de tío o no. Es cuido. Con lo de... Con lo de... Con lo de hobby... Y lo de... Lo de Omar... Lo de Omar fue a poste en plan... Ah sí? En plan... Para promocionar un poco. En el cuño. Se medio filtró... Y dijimos... Vale, pues a tomar por culo pues... Y... 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 El de hobby. Y subió luego el preview y todo. No. Omar Monte. No, Omar Monte. Sí, pero lo... Lo de hobby fue que se filtró algo antes o algo de eso. Lo de hobby. Ah, lo de... Lo de... Lo de... Lo de Midtower, sí. Se filtró un día antes que estábamos en mi casa. Eso fue una experiencia... bastante potente. Porque claro, en teoría los temas no se pueden filtrar ahora mismo porque los tienen X personas. En teoría. Y claro, que se filtra a estas alturas un tema ya implica que hay alguien en nuestro entorno que ha tenido el tema a las manos, que entonces no sabemos quién coño puede ser. Que hay algún topo por ahí. Y claro, estábamos en mi casa, no sé si había un partido de algo. Estábamos el día de la fina, estábamos en mi casa todos viendo la fina. Y Santa Pedro ensinó, se ha filtrado, se ha filtrado, se volvió blome. Claro, pero cuando pasa eso, o sea, no te quedas de solución, que sacarlo ya. En plan, esa fue la solución que el señor Pedro es un tío bastante listo y se le ocurre es resolutivo el pibe. Es verdad, vi como si se venden a directo lo saco... Y llamó a este hombre por teléfono, por videollamada, y hablaron ahí cinco minutillos y acordaron eso, sacarlo antes. En plan, se adelantó un día, salió al día siguiente y se adelantó esto un día. Pero lo que no entiendo, ¿qué ganas tú filtrando un tema? Pues yo la verdad es que tampoco lo entiendo mucho, tío. A ver, lo voy a saber, joder, no. No sé, en plan, yo a ver, me imagino que habrá algún interés, en plan, bueno, no quiero dar ideas. ¿A qué, una entrevista? A lo mejor hay algún interés económico y yo sé que a eso se le puede sacar dinero de alguna forma, ¿sabes? Claro, claro, claro. No quiero decir cómo, porque son conclusiones a las que he llegado yo solo. Alguien sabe que tú tienes el tema, te dice, mira, te doy tanto si lo filtro. Ahí está. Más o menos, ¿sabes? Es rollo, por ahí va la cosa. Y al final, mira tú, pero mientras, plan, también es algo bueno que la gente esté ahí como expectante, que se filtre, se vuelve loco, empiezan a pasarlo, ¿sabes? A ver, mientras no sea un lanzamiento, mientras no comprometa el lanzamiento, yo creo que es positivo, ¿sabes? En plan, hasta que se filtre, en plan, hasta que se filtre un día y todo lo que pasó, yo creo que, en plan, con el tema de Mike Tower, yo creo que entre comillas es hasta positivo, ¿sabes? Lo que es eso, no le queremos dar bombo a la peña que filtra las cosas porque no se merecen el bombo. O sea, el día antes, me llevó por siete ya distintos el tema. Sí, 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 sí. Toma el tema, toma el tema. Toma todo, sí, sí. Pero es que nos llevó, lo risa fue que nos llevó a todos en la casa como a la misma vez, ¿no fue? En plan, en cosas de dos minutos, a todos por separado, nos llevó el tema. Imagínate. Y sí, lo que, parecía que estaba todo encadenado ahí. Estaba hecho para eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero bueno. No, sí. A ver, yo también, o sea, para saber un poquito más de ti también, ¿tú crees que ha hecho que estés donde estás hoy en día? O sea, colaboración, bueno, sinceramente, ahora mismo estás haciendo colaborando con alguien importante, alguien... Sí, hombre, alguna cosilla ahí por ahí. Con Soja tengo un temazo que estoy loco porque... Bueno, a ver si monto el capullo aquí. A ver si se deja, que dice que no, que él quiere... Pero que es un temazo de loco y no, alguna cosilla... ¿Hace cuánto no sacas un tema tú con alguien? ¿Hace cuánto? Hace tiempillo porque me he cogido el verano este con... Porque al final es que está en la trinchera con Pedro, ¿sabes? En los conciertos, en esto y lo otro y no tengo tiempo para... Bueno, este verano no he tenido tiempo para dedicarme a eso, a hacer música. Aparte de con Pedro, bueno, con Pedro sí me he sentado a hacer música, que sale ahora en el disco. Ah, ok. Pero con más artistas, pero porque también lo he tenido ahí al lado y como siempre lo tengo al lado, pues es más fácil hacer música con él. Claro. Pero a nivel tiempo he estado bastante jodido este año. Muy bien. Pero con Daniela Celsa, que uno hace... no sé hace cuánto... Ya te como, Chamaquita... Sí, eso fue hace meses ya. Sí, eso fue hace tiempo. Bueno, con Lucho es verdad, con mi colega Lucho ahora también se viene este mes o el mes que viene. ¿Es este mes? Hombre, el próximo tiene que ser porque ya estamos jodidos. Sí, sí, sí. A ver, hago música cuando puedo. También soy un tío bastante ganso. Sí. A mi tío. Pero... no es porque no me gusta la música, es porque me gusta esta chao. Y ahora me compré la Nintendo Switch y... Estoy jodido, pero... Nuestra época se van a producir con la música. Ahora no, ahora me pongo fuerte otra vez, que tengo tiempo libre porque fue terminar los conciertos. Y empezar con todo lo que es terminar el disco. Claro, porque ¿cuánto llevan de gira ustedes por España? Yo escuché que llevan una toma, un año completo. Desde marzo nos fuimos a Argentina. Sí, llevamos en plan casi un año. Empezamos en noviembre del año pasado, creo. En el paper. ¿Cuándo era el paper? En ese momento. Dios, ok. Y de ahí ha sido pum pum pum. En plan... Antes era como cada dos semanas o algo así. Y después empezó a hacer todos los fines de semana. Y después tres veces a la semana. Eso es una locura, eso no está bien. Y después fue una... Ya llegamos al final de la gira ya reventado. Reventadísimo, pues... Físicamente y psicológicamente. Porque ir y venir. Estar todo el día en el avión. En plan... Pasar la seguridad de las maletas. La puerta de embarque. En plan eso... Día sí, día también. Y volver aquí. Descansa tres días y volverte ahí. Y no hubiese sido mejor a lo mejor si es por España quedarse por ahí. O a lo mejor tenían uno ahí. Sí, no. Pero igualmente íbamos a tener que estar para todos lados. O en nave o en avión. Y ya está más barato venir aquí a la isla. Y volver a irte. En plan... Si yo quiero ir de Madrid a Barcelona. Me sale más barato venir aquí a la isla. Y volver a Barcelona. Claro, con el descuento. Que ir directo. Llegamos ya al final del verano. Lo que te digo. Aparte de que no hemos tenido tiempo para nosotros. Para decir, vale, pues me apetece hacer esto. O... Me quiero ir de viaje. En plan... Bueno, de viaje no me quiero ir, la verdad. Porque tú te la apoyas los pies. Claro, claro. Que tengas tiempo para hacer lo que te salga de los cojones. Básicamente, ¿no? Y, o sea, también... Ustedes no... No empiezan a tomarse un tiempito ahora. O ya están ahora. No, no. Ahora es el tiempito. Ahora es cuando estamos en el momento relax. Que ya se terminó el... Lo que es el... La grabación de audio y de vídeo del disco. Que al final es lo que más nos requiera... Lo que más nos demanda físicamente. Para estar ahí a los rodajes. Levantarte a X horas para estar ahí todo el día rodando. Repetir la misma secuencia 30 veces. Y todo el rollo. En plan, eso ya terminó ya. Entonces estamos chiles. Y ahora Pedro está... Está para adelante y para atrás con cosas de... De prom. En plan, fue a la casa de Ibai el otro día. Y tal. Y ese tipo de cosillas. Detallitos así. Hasta que salga el disco. Eso pasa si quieres. O sea, no es... Claro, claro. Que no es nada forzado ni es nada tal. Hasta ahí, hasta marzo. Empezaremos con los ensayos. Hace poco estabas con Lucio también de gira, ¿no? Sí, no. Pero este me he ido a algún lado que otro. Yo voy para allá con él. Bueno, para ayudarlo y para que no se ponga nervioso en el escenario. Si no, está papi ahí y se pone nervioso. Jajajaja. Jajajaja. Nada, coño. Pero... Para... Sí, fuimos a Granada. Estuvimos en... En Aguíme. Bueno, y con Tiago ahí también. Que lo vi. ¿No? Ah, este... Lo metimos en la bre... Lo cogimos por los pelos y lo llevamos a la brecha. Jajajaja. Que él no quería ir. No quería ir a... No quería ir de fiesta. Jajajaja. Jajajaja. No, me asombro, me asombro. No. No, en verdad sí quería ir. Jajajaja. Me imagino. Y mira que me está acordando ahora. De... Vi muchísimos memes cuando salió la sesión. De... Cuando dijo Quevedo al final. Quevedo con el visa. Ah, pues... Me hicieron... Me hicieron bullying con eso. Jajajaja. Me imagino. Nada, pero joder. Para mí es... Para mí es un orgullo. Que... Que solamente el... El... El eslogan en plan... Como el... Quevedo con el... Sí, sí. Ya, en plan... Eso... Eso nació conmigo. Y que termine con el visa. Para mí es más orgullo... Más orgullo no puede... No puede ser. La hostia, la hostia. Imagínate. No, pero imagínate. Se lo habrán tomado fleja, coña. Y cuando... Si, no. La peña... Se pensaba que se caía al mundo. Que ya no iba a ver un quevedo con el linton. Jajajaja. Yo... Yo también... Se pelearon ya. Sí, sí, sí. Hubo mucha especulación de eso. Lo quiero más al cabezón. Jajajaja. ¿Y cómo lo conociste tú a él? A Pedro pues... Pues vino... Vino pa'l estudio... Pues yo tenía... Yo construí el estudio en la cuarentena. En mi casa. Y... Y me hablaba la peña por Instagram. Y yo... Tengo un tema. Quiero hacer un tema. Quiero grabar un tema. Quiero tal. Y entonces... En plan... Ha cambiado una compensación económica. Evidentemente. Eh... Le grababa los temillas. En plan clandestino. Espero que Hacienda no vea este vídeo. Y... 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 Me fui comprando equipo. Y apareció Pedro en el game que me habló por Instagram. En plan... Hola, bro. Eh... Me gustaría... Me gustaría grabar un tema contigo. A ver si podíamos cuadrar en el estudio. Dijo... Sí, sí. Y tal. Le mandé la lista de precios. Y dice... Vale, de puta madre. Y tal. Y vino pa'l estudio. Anécdota que pasó tres veces. No. Dos veces. En plan... Yo tenía un... El FL pirata. Entonces tenía su... Su glitches, ¿sabes? En plan... Que... Que... Que con la misma sede cerraba el programa y tal. Y cosas raras, ¿no? Ok. Pues... Terminamos de grabar No me digas nada. Que fue el primer tema que grabamos. Y subimos a fumarnos un cigarrillo. Y bajamos. Y... Se había desaparecido el proyecto. Y yo en plan... No puede ser. Y yo en plan... El primer día. El segundo día. Yo le dije a Pedro. Pues lo escuché cantando. Y le dije... Hermano... Tú si... Te sabes gestionar bien las redes sociales. Pues al final hoy en día no todo depende de... De... De quién hace la mejor música. Sino el que mejor se sepa... Enseñar. Promocionar y... Claro. Y sacar su música. Y tener un público pues en plan... Objetivo, ¿sabes? En plan de decir... Pues quiero atacar a este público. Y hacer música para este público. Y promocionar para este público. ¿Sabes? En plan... Que eso ya... No... Yo no tengo mucha idea. En plan... Sé que hay que hacerse. Que hay que hacerse. Lo importante. Pero yo... Yo hago música nada más. De eso no entiendo mucho. Pero... Pero eso en plan... Le dije que se consiguiese Peña así. Que lo pudiese ayudar. Ya estaba con Edu Artiles. Que le hacía las portadas. Y a día de hoy todavía está trabajando con nosotros. Y... Y... Y el tío es un puto amo. Y... Y nada. Y poquito a poco fuimos construyendo la relación. La segunda vez que vino a grabar no me digas nada. También se desapareció. Y le dije... Le dije... Por favor... Por favor... En plan... Vuelve... Déjame volver a grabarte el tema. Yo sentía desde el minuto uno... No sé si es porque... En plan... Conocía a la persona que tenía que conocer para hacer esto. O si es que él es un pibe especial. Yo creo que es una combinación de las dos cosas también. Que él es un pibe especial. Y desde el primer momento ya no te digo como que... Como que... Como que iba a ir bien. Aunque no había pasado absolutamente nada. Que teníamos 10.000 visitas. 20.000 visitas en un mes. Pero... Pero ya... En plan... Y también el sentimiento que uno... Con el que uno trata la música. Ya sabes. Si tú haces dinero para... Para pegarte. O para tener un nombre. O para hacer dinero. Pues al final no estás... Realmente... Metiéndole a la música. Lo que la música necesita para que triunfe. ¿Sabes? Claro. Y este siempre desde el principio. Siempre quiso a la música en plan... Si por... Porque le gusta. Porque le gusta hacer... Porque le gusta hacer... Porque le gusta hacer música. Simplemente. Ok. Eso es lo guapo. Y luego el tema de la canción. De no me digas nada. Lo bueno que tengo yo fue... Claro. Porque ahí Pedro no te conocí. Es decir. Él fue ahí. Y... ¿Hiciste el beat ahí con él? No, no. En ese caso... Que hemos tenido algún problema que otro. Que fue una de las... De las primeras discusiones que tuve con él. Que decía. Bro. Si tú coges una instrumental de... De... De internet. Tienes que pagar una licencia. Claro. Y claro. Y como él nunca... No confía en esta... Y yo bro. Págalo. Porque tu música en un futuro va a valer más de lo que vale ahora. Y va a tener mucha más exposición de la que tiene ahora. Y te va a generar problemas. Alejandro tuvo razón. Es pudo lento. A día de hoy. En plan. Hay... A ver. Que... Que... Que al final... Todo lo... Todo el que hace un tema. Lo contra la cosa. Lo contra la cosa. Todo el que produce un tema. Pues se merece su... Compensación también. Claro. Claro. Yo se lo decía más bien por eso. Claro. No porque le fuesen la multa. Y después le fuesen... Claro. Tú también haces lo mismo. Y claro. Y le decía. Exacto. Pues a mí me jodería que... Que me robasen instrumental. En plan. Que cojan la instrumental tal cual. Y la usen en un tema. A ver. Que si luego la usa. Que bebe. Y pega el... El hitazo. Pues le puedes denunciar. Y le llevas ahí. Claro. Que es lo que... En alguna ocasión... Te puedo venir hasta bien incluso. Claro. Pero lo que iba a decir tío. Hablando de eso. Me acuerdo. Después de un día. Que yo estaba en Mogán. En un barco ahí. Con unos colegas. Y fuimos a la playa. Y conocimos a unos guiris tío. Y estábamos ahí con los guiris enralados. Estaba... Bebiendo. Lo típico. Y... Lo típico. Vamos a rapear tal. Empezamos a rapear. Y bro. Creo que fue. Creo que fue. Universitaria. El guiri. Puso una... La base universitaria. Y yo me quedé rayo ahí. Si. Si no. Eso está por ahí. No sé si universitaria o la otra. Era un tema de Quevedo. No sé cuál era. Es posible. Es posible. Es lo que te digo. Hay algunas ahí de por medio que... Y me quedé rayo ahí. Que... Que... Cuando la descubras el producto. Ya que hay algo. Pero... Hasta entonces... Queda... Queda cerrado abajo ya. Una... Una pregunta que es más de la música. Más hacia ti. Que sobre... Con quién te gustaría colaborar. Una colaboración soñada. Por ti. Pues... No sé. Bad Bunny... Era uno de ellos. Eh... Es que todo el mundo. Eh... Bad Bunny... Claro. Evidentemente. Bad Bunny es... El top. Eh... Rosalía. Eh... El Polima me gusta un montón. Hemos trabajado juntos para lo del tema de... De... El de la Cone. Trabajamos juntos para eso. Pero... Me molaría hacer algo... Con él. Porque me gusta un montón la vibra que tiene el Piu. Súper chill. Súper buen rollo. Que guay. Me gusta... Me gusta el rodito del Piu. Y que la música del Piu también me mola un montón. Y... No sé. Así a nivel más español. A lo mejor... No sé. Setangana. Eh... Quevedo. No sé. Pero no sé. Con Lola también tengo. Lola Indio. Tengo ahí... Medio a un lado. Sentarnos en el estudio a ver. A ver. A ver lo que sale. Y... Que también para mí Lola era una de las... De las top. Que decía yo. Vamos a hablar hacer un tema con ella. Pues... Ahí está. Ya está. No, pero... O sea también. Que colaboraste en la Cone, ¿no? Sí. A nivel voces. Sí, sí. El tema de Quevedo que no... Por ejemplo. Quevedo ha producido por Listo. Sí. También... A todas... Generalmente le meto mano. Y también mucho a... En plan... A nivel voces. ¿Sabes? A afinaciones. Manuales. Grabación. Un poco de edición. Y todo el rollo. Eso sí. Y después le digo. Esto es un temazo. Esto es una mierda. No me das tú la volma. Ese filtro también... También lo pasará... Aunque después haga lo que le sacle de la polla. ¿Sabes? En plan... Mi criterio... En plan yo me fío también mucho de su criterio. ¿Sabes? Si él me dice. Esto es la polla. Y yo pienso que es una mierda. Te fías más de que... A veces digo. Bueno. Pues en verdad... No está tan mal. No. Puede ser que funcione. Y después funciona. El cabrón tiene ojo para eso. Esa es una de las claves. Imagino. También para... Él sabe el momento en el que suelta las cosas. Qué soltar. Qué tipo de música. Tío. Ahora se está yendo mucho para el reggaetón. Sí. Que nos están influenciando mucho. Para que haga reggaetón nada más. ¿Te mola eso? Las malas vibras. No. Me mola el reggaetón. Pero me mola también... Que todos los artistas. No solamente. En plan. Todos los artistas tengan... Un abanico de... En plan. Todo va por épocas. A lo mejor una época hace reggaetón. Pero después se enlace con otra época. Que hace otro tipo de música. Ligeramente distinto. Porque si no. Aburres a la peña. Es como una estrategia al final. O sea. Imagina. Para pegarse mucho. Claro. A ver. También tienes que ser buen músico. Para poder ser versátil. Para poder montarte en cualquier tipo de... Yo lo he hablado con este tío mucho. Que el tema... Bueno. Un tío que hizo eso. También fue Mike Tower. O sea. Solo hacía rap. Si no me equivoco. Si. Trap. También. También hace reggaetón. Hace de todo. Estuvo. Dos años. Tres. Tirando solo reggaetón. Y ahora ya. Hace lo que quiera. Claro. Y saca un disco de rap. Un disco de trap y rap también. Si. Si. A mi. La variación esta. A mi me falta algún temía de Quevedo. No sé. Como alguno que ya sacaba antes. Me gusta mucho el flow. A lo mejor. El cantamiento erróneo. El rap. Es que Pedro es rapero realmente. De ahí nació. Ahí nació su música realmente. Yo la de Gris también. Acá venía ahora realmente. Si. Pero es un temazo todo. Si. Si. Y bueno. El tema. A mi uno de los que más me gusta también. Que es uno de los más pegados tuyos con Pedro. Es el tema de ahora y siempre. Hostia. Ahora y siempre. Ahora en el disco se viene. Que lo puso en la I.O.A. Eso me flipó. Lo de la historia de los ahora. Filtro a él. Si. Ok. Joder. Eso me pareció brutal. Eso lo filtro a él por lo menos. Eso lo filtro a él. Eso fue ese problema. Yo suelto las trompetas. Y. Y bueno. Como salió. Como surgió ese tema. Ahora y siempre. No. Pues. De la misma manera que surgían en ese momento. Que. Por lo mejor. Escribía una instrumental. En plan. Escribía un tema sobre una instrumental. Y. Y. De ahí. Grabábamos. Empezábamos otra instrumental. Y íbamos retocando. O sea. A nuestro gusto. Una instrumental. Empezada de cero. Eh. Pero para lo que es sacar la idea. De. Vocal. De Pedro. En plan. La lírica. Y la melodía de la voz. Se. Se utilizó otra. Otra instrumental. Y de ahí. Se traspasó para esta. Se traspasó a esta. Si. Y después. La de ahora. La de ahora que. Que es la que sale en el disco. Esa fue el rollo. Como hacemos música ahora. Que es inspirar. En plan. Que te sientas. Tocas algo. Mola. Se lo mando. Esa la hicimos en. En un día la hicimos. Así más o menos. Pues. Me senté. Y se la instrumentaba. Después de un colocón ahí. Intenso. Y me salió. En un vaso de blanquete de casa. La mandé. Me fui a dormir. Todo colocado. Y era. Mañana siguiente. Me despierto. Y me. Tienes mensajes. Ya tengo el tema hecho. Ya. 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 Voy al estudio a grabarlo. Y. Efectivamente. Yo no voy al estudio a grabarlo. Y. Y bueno. Lo dijiste ahora. Que estaba después de un colocón. Tú tienes. Algún método. Para inspirarte. Cuando vas a. A hacer un vídeo o algo. Eh. Fumarme algún canutillo. Que otro. Eso siempre. Eso siempre te abre. Verdad coño. Yo no miento. Yo no miento. En plan. Al final lo uso como. Bueno. Una buena herramienta. Para. Para soltarte un poco. Eso. Creativa. En plan. En la creatividad. Al final. Si. No. Si. Si te sientas forzado. No siempre sale. Y me ha pasado un montón de veces. Pero peor que si. Lo hace. Hombre. Claro. Si. Si no me fumo nada. No sale ni de coche. Jajaja. 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 Yo. Yo. Claro. Estaba preguntando. Con el tema de los ahora. Claro. Porque el ahora y siempre. Viene con la historia de todos los ahora. De los ahora. Uno. Dos. Tres. Claro. Y todas las ahora iban siendo. Ahora es que se iban subiendo a Instagram. Cuando estaba el IGTV en Instagram. Claro. El arroyo Instagram. Y después el ahora y siempre. Era como. Para terminar el capítulo ese. Ok. De Instagram. Que salió en Spotify. En YouTube. Y en todos lados. Y ahora este pues. Tira por el mismo. En plan. Por el mismo camino. En plan. Las trompetas. Y tal. Y es. Es a nivel. Como hablando. Porque. Si se fija en la lírica. De ahora y siempre. Era lo mejor. Hablando más. De lo que quería. En plan. Conseguir. Y ahora que es. Es hablando. Como de lo que ha conseguido. En plan. Tiene todo su. Eh. El pavilar cosas. Entre temas. Se le da de puta madre. Claro. Pero esta guapo. Esta guapo. De una historia ahí. Que pasa un tema. Ya sabes. Que tenga un trasfondo. Claro. Esa es la idea. Así también a la gente. Le llega más. Y. Y. Y lo valora más el tema. Claro. Yo lo que te iba a preguntar antes. Era que. El tema de. De las sesiones. Que hacía. Eso. Las sesiones de los presos. Sí. En su momento. Y. Y. Porque. Claro. La casa. Como decía antes. Estaba. En venta. Y. Ese era el objetivo. Vender la casa. Pero. Mientras tanto. Le estábamos dando su. Subidillo. Y. Hasta que. Ya. Nos cortaron el rodillo. Y. Ahí se quedó la cosa. Pero. Queremos. Volver a subir. Alguna sesión. Y. Eso tío. Al final fue. Eso. Soñábamos con. Tú imagínate. Teníamos. En plan. Porque estoy imitando un poquito. El. El formato de Bizarrap. Claro. En plan. Lo de las hashtags. Y. En plan. El Bizarrap. De la. De la. De la. De la. En plan. saltó de la. La. Un plan. Paulo Londra, que por rollo de discográfico no pudo salir en ese momento. Y nosotros habíamos pensado lo mismo, pero soñando en ese entonces, diciendo, yo, te imaginas que conozcamos a Pizarra, pero en algún momento de nuestras vidas, y pueda venir a hacer su sesión. Y teníamos pensado saltarnos un número y todo, para guardarle la sesión en la 23, pero nunca llegamos ni a la 10. Pero bueno, todavía la intención... Sí, no, hicimos 8. 8. Que la intención estaba ahí, y al final, pues, por eso también, para nosotros conocer a Pizarra, pero en plan, loco, que soñábamos con conocerte, y poder sentarme y contarte que teníamos los presos, que hacíamos hasta, que tal, de tomarnos una copa aquí, hermano. Es surrealista, la verdad. ¿Y tú crees que si no hubiesen vendido la casa a los presos, al final? No, tío, por eso digo que... ¿Tú crees que si no hubiesen cerrado estarían ahí ahora mismo? No, de vez en cuando. 100% estaríamos vendiendo ahí, de vez en cuando. Lo que ahora también, es que también en ese entonces, ahí en los presos vivíamos un poco precario, pero tampoco teníamos mucho dinero, hacíamos una pellita ahí entre todos para comprar la cena, y no vivíamos en condiciones, en plan, ahora mismo teniendo, en plan, pudiéndonos lo permitir, en plan, nos vamos a ir a un sitio que, en plan, ahora lo que hacemos es una vía, y montar pitote en la vía, montamos los estudios ahí en la vía, y ahí a fluir. Lo hacemos, pero en casa de otro, así no tenemos que recoger tanto. La típica, la típica. Es que, tío, ¿cómo se vive eso? Porque es que, a mí me da mucha curiosidad, ¿sabes? Todo el entorno de Pedro, después del boom que tú, sí, ¿cómo se vive eso? De un día estar así, en los presos, intentando poner dinero... Es una paranoia, pero nosotros desde dentro, más allá, bueno, más allá, hace un tiempo estábamos los chiquillos comiendo, y Jader, uno de los chiquillos, lo dijo, y es que nosotros realmente no notamos, como lo vemos, vivimos desde dentro, no vemos, en plan, en plan, la locura que realmente, realmente es, en plan, desde dentro es que no, ¿sabes? Para mí Pedro sigue siendo el mismo cabezón de siempre, ¿sabes? Que al final somos como la misma peña de siempre. Lo que hay un número más grande. Claro, lo que hay es dinero y números locos en YouTube, y en plan, a nivel, en plan, a nivel social, sí, es más rayada, en plan, que sales y te reconoces, o te sientas en un sitio a comer, y hay peña mirando. Se nota mucho, eso. Eso, en plan, a mí, si me pasa a mí, a Pedro, pero es locura. Y el tema de aviones también tenés una locura, lo estaba pensando yo también. ¿El qué? El tema de aviones. ¿Aviones? Pues, lo hacemos, pues la verdad es que no, en plan, para la locura que realmente parece, no ha sido tanta, pues, vamos, siempre llegamos a puntito de que se escape el avión, también, así que no tenemos que esperar mucho tiempo, en ningún lado, pues la puta es si te sientas en el aeropuerto, y ahí ya viene uno, y ya empieza a venir, en plan, de nada que uno rompe el hielo, pues, a ver, que me imagino, a mí me pasaría lo mismo, si veo a Will Smith, me espero a que uno le pida la foto, le pida la foto, venga, de puta madre, está photo friendly hoy. Y vamos para allá y nos sacamos la foto. Me gusta la presión de la salud. Sí, pues, igual está. La raída, en plan, a ver, que a nosotros, ni a Pedro, no nos molesta que la peña se acerque, hola, buenas, perdona, me puedo sacar una foto contigo, y tal, buen rollo. Después están los típicos que vienen, ¿qué pasa hermano? Dale, este para acá, sácate la foto, o que te graban de lejos, y se esperan a que, a que uno, sabes, en plan, te están grabando, tú lo estás viendo, que te están grabando. Sí, sí. Y en plan, joder, mirando para otro lado, todo haciéndose el bloque, y yo, ahora, joder, de puta. Y lo que hace es que estoy viendo de manga a la cámara. No, pero, sí, sí, y también, o sea, a ti te mola viajar. Sí, me gusta viajar, pero, me gusta viajar a nivel, holiday, sabes, a nivel, trabajo, en plan, ahora los, ahora que he terminado, todas las giras y todo el rollo de este año, en plan, bueno, terminó en septiembre, en plan, ahora como que lo echo de menos un poco, el viajar para, para llegar al hotel, ir a una prueba de sonido, ir a cena con el equipo, después el concierto, después con loco, no coño, me imagino, es la rutina, se le echa de menos, se le echa de menos, sí, sí, no, pero ahora, lo bueno es que este año aprendimos a lo que no, lo que no queremos, que es en plan saturarnos de, de conciertos, pues si, si intentas hacer 50 conciertos en dos meses, pues acabas reventado, pero si haces, el dinero también tira, cinco conciertos en dos meses, y, cobras lo mismo que haciendo 50 conciertos, entonces en ese tiempo, pues viven mucho mejor, lo malo de eso es el dinero al final, si tú dices, no mira, si hago tres más, cobro tanto más, entonces ya, no, claro, pero al final nosotros son felices con lo que, claro, después llega un punto que ya dice, mira, no renta, no hace falta el dinero, por eso hay muchas cosas que le digo que no, pero porque no me hace falta, es una cosa más de, comerme el tarro por dos mil euros más, o lo que sea, de principiante a lo mejor, como estás empezando, claro, al principio joder, me ofreces dos mil euros, me las son planche, jajaja, 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 claro, me imagino, tío, claro, y, bueno, hablando del tema dinero, que sabemos que no te gustó mucho y tal, comentar, jajaja, bueno, una pregunta que teníamos apuntada era sobre el tema de una canción como ahora y siempre, porque yo no me hago una idea de a lo mejor cuánto puede ser un tema que haya pegado así como eso, ¿sabes? pues, un intervalo a lo mejor grande, ¿sabes? porque, a ver, si hacemos un cálculo, jajaja, a ver, en plan, todo es aproximado, evidentemente, porque después también hay una repro, no te paga lo mismo si es una cuenta prime o si es una cuenta normal, en plan, hay muchos factores que varían, en plan, cuánto genera realmente un tema en base a las reproducciones que tiene, pero generalmente, por cada millón de repro son entre dos mil quinientos, dos mil quinientos, tres mil euros por cada millón, entonces si decimos que tiene, ¿cuánto tiene? casi cien millones o algo así, ahora siempre tiene casi cien millones, pues, pero claro, estamos hablando de Spotify, ¿no? nos miramos, sí, claro, pero luego, claro, a nivel, a nivel, a nivel de todo el resto, en plan, porque después está YouTube, que, también paga, evidentemente, y después hay, hay más plataformas que también pagan, Apple Music, también, no sé, aquí no hay cobertura, no creo que te lleve, ni de coño, creo que tiene eso, aunque la gente lo busque y se pone, claro, que hay en los cálculos ahí, claro, claro, coño, es que están imaginando solo YouTube, claro, no, no tenía en cuenta la red, no, no, YouTube paga menos que, que Spotify, que Spotify, y Spotify realmente, en plan Amazon Music, o, o, o Apple Music, creo que pagan, pagan más que Spotify, pero hay mucha más peña que consume Spotify, que las otras plataformas, entonces es la que más paga, al final, claro, al final, porque tiene más reproducciones también en Spotify, que en YouTube también, imagino, porque tú piensas que en YouTube es una reproducción, tú reproduces una vez, cuenta como la visualización, y lo vuelves a reproducir, y ya tu visualización está montada, claro, claro, pero mientras que si, si, en Spotify, tú escuchas 50 veces un tema, y cuenta como 50 reproducciones, claro, yo, entonces la diferencia es, tiene mucho más, tiene más en Spotify, y ahora, para ir terminando ya un poquito, eh, ¿qué es lo próximo de Linton? Algo así, el disco, jajajaja, ¿son todos los temas, estás ahí produciendo, o hay algunos? No, no, todos, no, hay, no sé si puedo decir cuántos temas hay, pero prefiero más no decirlo, pero son, ¿se lo dijo Pedro? Creo fueron 16, 17, bueno, sí, son 16, con la intro 17, y está Obi, eh, está Kido Manteca, eh, Blue Fire, no te dije que tenía, Blue Fire, tiene un par de ellos, que ya, en plan, los de Blue Fire, la mayoría han salido ya, que son los adelantos del disco, que son, en plan, forman parte del disco, pero son como, como adelantos, yo que de repente vi, es que yo no conocía a nadie, en plan, de artistas y tal, que subiesen tantos adelantos, donde saca el disco, claro, pero porque el disco iba a salir en una feya, después pasó, pasó con el cosita, y se atrasó la feya, después se atrasó la feya, y al final, se atrasó mucho la feya, que tenía que haber salido, ese tío, hombre, la primera feya fue junio, julio, cállate, en serio, es que eso, tío, pero han pasado, han pasado, en plan, y pasaron cosas, que a lo mejor, yo que sé, cualquier cosa, que tú piensas, que va a salir de una manera, y de repente no sale, y tienes que cambiar, todo, la idea esa, por otra nueva, en plan, te atrasa, o sale un tema nuevo, que quieres meter en el disco, puede pedir también, es un tío eso, que como toda la puta música, que hace, mola, generalmente mola, pues le cuesta decidir, que temas quiere, que salga en el disco, también, y dice, no, pues en verdad, quiero meter, porque el disco, en esos momentos, había nueve temas, creo, o algo así, después pasó a doce, después trece, catorce, quince, dieciséis, y al final, se quedó ahí, coño, me traemos mejor, para nosotros, no, no, claro, claro, que me, así, y para nosotros, que hay más temas que genera, también es verdad, yo creo que episodio guapo, no, coño, si, de puta madre, si, nada, por despedirlo, que le den like ahí, que le suscriban, en el canal, 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 también, también, lo ponemos por ahí, y bueno, si quieres nominar a alguien, para los siguientes, que se venga, eeeh, un puro mino, al Isaac, me haría mucha gracia, que los, tía, se muestra guapo, bueno, al Isaac, o a la Pantera, bueno, a los dos, a los dos, a la misma vez, se muestra bueno, pero estaría bueno, ya saben ya, pues nada, señores, nos vemos, la gente, nos vemos, muchísimas gracias, por pasarse, chau,